A través de la campaña Una Sola Fuerza, Carlos Obando, cónsul general del Perú en esta ciudad, hizo un llamado a la población ecuatoriana a realizar donaciones para los afectados por el invierno en el vecino país. Veamos el siguiente informe. Más de medio millón de personas han sido afectadas por la presencia del fenómeno El Niño en Perú. La destrucción de tramos de la carretera panamericana mantiene incomunicados a algunos sectores, dijo Carlos Obando, quien dio detalles sobre la grave situación que atraviesan en el vecino país. Hay 75 fallecidos, hay 20 desaparecidos, 263 heridos, 100.169 damnificados, 627.048 afectados. Agregó el cónsul de Perú en Machala que la campaña Una Sola Fuerza tiene como eje principal la recolección de ayuda humanitaria para las poblaciones en estado de riesgo por los estragos de las lluvias intensas y las avalanchas de lodo y piedras conocidas como huaicos. No solamente no se puede movilizar los pasajeros, sino que además se ha cortado el suministro de alimentos a las principales ciudades del país. Esto, por supuesto, tiene múltiples implicancias. Lo más grave es cómo estos ríos o cómo estos nuevos flujos de agua han dañado las casas. Que las fronteras no existen cuando se trata de tender una mano, recalcó el funcionario. Además, enfatizó en que quienes desean sumarse pueden acudir hasta las instalaciones del consulado y apoyar con productos no perecibles. Ropa no usada, botas de jeve, frazadas en un tamaño de una plaza y media y carpas con una capacidad para cinco o seis personas. Piura, Chiclayo, Trujillo, partes de Lima y Arequipa son los lugares donde se reportan mayores daños. El consul concluyó diciendo que debido a los eventos, la ayuda la harán llegar por vía aérea, lo cual ya se está coordinando con las Fuerzas Armadas de ambos países. Gracias. Gracias.